Es falso que el coche o la persona con coche tenga privilegios y derechos superiores al resto de las personas. No se entiende por qué un modo de movilidad como es el automóvil puede tener la mayor parte del espacio de la ciudad y no le puede dar el metro 20 centímetros que se requiere para una ciudad. No se entiende, no se sostiene. Necesitamos el mantenimiento constante de las vías, necesitamos que se aplique el reglamento de tránsito, que se reduzcan límites de velocidad, pero creo que sí hemos avanzado paulatinamente y será importante que mientras más ciclistas estemos utilizando el espacio público como, pues vaya, a través de una bicicleta, creo que se abrirán más espacios seguros para nosotros. En la Ciudad de México, el 53.1% de los hogares cuenta con algún tipo de vehículo. De este porcentaje, en el 28% de los hogares tienen una bicicleta. A causa de la pandemia por la COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México implementó dos ciclovías emergentes, una en Insurgentes, paralela a la Línea 1 del Metrobús, y la segunda en Eje 4 Sur, paralela a la Línea 2 del Metrobús, con el objetivo de facilitar la movilidad sustentable y el distanciamiento social de una forma segura. En tan solo un mes, la Secretaría de Movilidad informó que se duplicó el número de personas que utilizan la bicicleta sobre insurgentes. Y eso te muestra con claridad absoluta como, pues sí es una solución, sí es una alternativa, y en la medida en que tú tienes infraestructura que es segura, que es directa, que conecta con los hogares de salud, quiere decir, pues las personas lo van a aprovechar. Demasiado mal porque nos han quitado dos camiones, dos vías, y todavía la señorita nos quita para poner ciclovías, si no estamos en Europa. Pues sí está bien, lo que pasa es que en estas vías está quitando la circulación de los carros, entonces pues no está planeado bien. Las autoridades han dicho que la permanencia de estas ciclovías está en evaluación, mientras los ciclistas afirman que buscarán su continuidad. La ciclovía de Insurgentes, vamos a hacer una evaluación, ya lo está haciendo Semovi, de acuerdo a la propia operación de Insurgentes, por lo pronto se mantiene, se sigue manteniendo en el semáforo naranja y ya vamos a evaluar en el transcurso de los siguientes semáforos si se mantiene o no. Si se mantienen los números como los hemos visto, los conteos de la autoridad y los que nosotros estamos llevando a cabo, no existe sustento en los datos. Aún si así fuera, nosotros contoreamos realmente en contra de esto, porque sería discriminatorio y regresivo. Lo que yo esperaría es que se cumpliera lo que dice la ley, la ley de movilidad establece que debe haber un consejo asesor de movilidad y seguridad diaria, en donde participan diversos sectores, el secretario, la secretaría de cada una de las secretarías que están involucradas en la ciudad, encabezado por la jefa de gobierno, y hay cuatro asientos para sociedad civil y también empresarios. El espíritu de la ley, digamos que comenzamos en 2014, es que justamente el gobierno pueda trabajar de la mano un documento de la sociedad civil. Sería ideal que se siguieran implementando este tipo de vías, que se mantuvieran y que se quedaran de manera permanente. Sabemos que evitando el hacinamiento en el transporte público, podríamos estar evitando contagiarnos de COVID-19. Entonces, me parece una maravillosa idea. Tendríamos que luchar por que se queden de manera permanente. Después del COVID, viene la bici. Es un proyecto que llevo de la mano con Paola Gómez. Ella es instructora de ciclismo urbano y el objetivo es compartir información a quienes desean utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero que no saben por dónde empezar. Yo esperaría que el slogan de la campaña, o bueno, de esta administración que es Ciudad de Innovadora y de Derechos, pues se hicieron realidad también en este tema.